Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Reconstruyendo algo con todos esos trocitos chiquititos? Hablando de trocitos chiquititos, ¿qué crees que le van a hacer a Bárbara? Tengo una huella del índice. Tres ubicaciones por escanear. Aquí he podido reconstruir la huella del dedo medio de esta. Quedan dos zonas por analizar. He reconstruido la huella del pulgar de esta. Queda una zona. Ya las tengo todas. Debería poder usarlas para entrar en el ordenador de esta. ¿Qué pasa? Debería poder usarlas. Debería poder usarlas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Huellas no reconocidas! ¡Acceso denegado! ¿Vas a usar una reconstrucción de la huella de Stagito para acceder al ordenador? Oh, eres un genio, Batman. Oh, y cuando acabes, podemos piratear el perfil que usa para ligar por Internet. Bienvenido, señor Star. No puedo desactivar las torretas del otro dirigible a distancia, pero puedo controlarlas de este. Ya me he ocupado de las armas. Ahora le toca a Crane. Identificación confirmada. Buenas noches. Buenas noches, señor Star. Señor, sobre la identidad de ese tal caballero de Arkham. ¿Qué has averiguado? Nada, señor. Ninguno de los internos de Arkham City que siguen desaparecidos encaja en el perfil del caballero. Amplía la búsqueda. Cuando el Joker se hizo con el lugar, escaparon muchos internos. Busca jóvenes con experiencia militar. Estoy descargando los archivos. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¿Qué coño me habéis hecho? Ayudarte, idiota. Ahora todo el que te toca recibirá mil voltios. Los trajes de combate de la milicia pueden cargarse de electricidad temporalmente. No podré golpearles mientras estén así. No podré golpearles. No podré golpearles. No podré golpearles. No podré golpearles. ¡Pégame si te atreves! ¡Pégame, vamos! ¡Pégame! ¡Primero subsidio! ¡Venga, vamos! ¡Pégame! ¡Voy a peirte! ¡Ya no eres tan valiente, eh! ¡No eres el único con un drag! ¡Échase un cable! ¡No atacad por detrás! ¡No atacad! ¡Vamos! ¡Atacad! ¡No atacad! ¡Suscríbete! 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 Disculpe la interrupción, señor Wayne. Puedo instalar otra mejora en el vehículo. Solo tiene que escogerla. La detonación BM localizada desactivará los vehículos y misiles cercanos Es perfecta si se encuentra en un apuro La detonación... Excelente decisión No hay nada como una bomba de pulso electromagnético de corto alcance Descuide, el badmóvil es inmune 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 Me llamo Samuel Starr, Director Ejecutivo de Industrias Starr, y voy a hacer del mundo un lugar mejor. Industria Starr. Identificación confirmada. Buenas noches, señor Starr. Identificación confirmada. Buenas noches, señor Starr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No funcionará. Ya no controlo los mandos de inclinación. Se ha interrumpido la conexión con los mandos de inclinación. Ya no tengo conexión con los mandos de inclinación. ¡Suscríbete al canal! 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 No funcionará. Ya no controlo los mandos de inclinación. No funcionará. 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 No funcionará.